Un fuerte batazo de Carrillo, sólido para Jardín Izquierdo, la bola va para atrás, para atrás, para atrás. Con las bases llenas Jorge Carrillo para la calle y pone 5 a 0 a los Águilas adelante en la primera entrada. Bienvenidos a la casa de los Caballeros Águila. Juárez conecta línea, la bola va de gira al izquierdo. Juárez, carrillo, carrillo, rá, rá, rá. Conecta entre dos, va a propiciar carrera Dani, a correr en el callejón, safe home, safe home. ¡Se acabó el juego! ¡Ganaron los Águilas! Amigos de los Águilas TV, un placer saludarlos. Bienvenidos al quinto programa de la sexta temporada de su programa Los Águilas TV. Los emplumados tuvieron actividad en esta semana visitando a los naranjeros de Hermosillo y recibiendo a los algodoneros de Guasave en la serie de Orgullo Cachanilla. Para ello, se vieron en la necesidad de tener, de realizar algunas modificaciones dentro de su roster. Específicamente en el plantel de importados, al concretar la llegada de Alex Liddy tomando el lugar de Tito Polo, que vino sufriendo con algunas molestias. Finalmente le impidieron seguir con el equipo en estos días. De igual forma, la presentación a Jan Hermosillo de Winton Bernard, el jardinero que tomó el lugar del también lesionado Kibiu Samson. En el plantel de los nacionales se sigue recuperando poco a poco Luis Felipe Juárez y el regreso de Luis Santos para la serie contra los algodoneros de Guasave, también de la incorporación de Saúl Castellano. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Estoy emocionado que ganamos tres jugadores en un año. Y me gustó conocer el equipo y todos los coches. Me encanta el día. Estoy súper emocionado porque siempre he querido jugar con este equipo. Es cerca de mi casa. Estoy solo dos y medio horas de San Diego, así que significa que mi familia va a poder venir. Y sé que la tradición aquí es muy, muy buena, así que estoy feliz y emocionado. Es increíble. As soon as I hit el ball, estaba como, ¿es eso iría fuera? Y hacer esto en mi primer at-bat fue bastante especial. Y así, espero que pueda seguirlo y continuar a ganar y puedo hacer esto de nuevo. Sí, estoy muy emocionado. Sé que cuando jugué aquí contra el Sultanas, los fans eran increíbles. Están en full supporto de los Eagles, así que espero que puedan root para mí este momento ahora que estoy en el equipo y tienen mi full supporto. Sí, por favor, todos los fans vienen y vengan a apoyar lo que quieran. Queremos que ustedes sean muy loudos durante los games. Y vamos a continuar a intentar ganar. Amigos de Los Águilas TV, ¿les gustaría ganarse este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para ver a Los Águilas de Mexicali en el nido? Es muy sencillo, participa en la siguiente trivia emplumada. Vamos con ella. Entonces envía la respuesta correcta por WhatsApp al 686-305-1082 y tendrás la posibilidad de llevarte este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para venir a ver a Los Águilas de Mexicali en el nido de Los Águilas. Pues participe ya. Más adelante en Los Águilas TV. Yo creo que desde los cuatro años, desde los cuatro años yo andaba con mi papá que andaba jugando béisbol y después de los juegos metido ahí echando relajo con los compañeros. Pero ya pues pasa de ahí de que me meten a una escuelita y pues la pañal, yo no sé cómo se le diga, ¿verdad? Pero pues desde los cuatro años yo estoy practicando béisbol. Continuamos Los Águilas TV. Los Águilas TV. Los Águilas TV. Los Águilas TV. El sabor de siempre, hoy se ve mejor que nunca. Tecate, como debe verse una cerveza. Continuamos en Los Águilas TV. Amigos de Los Águilas TV, vamos a platicar a fondo con nuestro infielder Luis Santos, un joven muy talentoso y sobre todo que ha contribuido a la causa emplumada durante las últimas tres campañas. Luis, bienvenido. Gusto en saludarte. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos. Pues nada, a la orden y contentos de estar aquí. Perfecto Luis, pues vamos a platicar un poquito a fondo, como lo comentaba fuera del aire. Queremos que nuestro auditorio conozca a Luis Santos y sobre todo el cómo fue evolucionando este joven que dejó de ser una promesa y hace una realidad para los Águilas de Mexicali. Luis, primero que nada, ¿cómo te inicias en el béisbol y a qué edad? Yo creo que desde los cuatro años, desde los cuatro años yo andaba con mi papá que andaba jugando a béisbol y después de los juegos metido ahí echando relajo con los compañeros. Pero ya pues pasa de ahí de que me meten a una escuelita y pues la pañalos, ya no sé cómo se le diga, ¿verdad? Pero pues desde los cuatro años yo estoy practicando béisbol. Entonces desde los cuatro años tienes ese gusto por la pelota, pero conforme fuiste creciendo. ¿Te imaginaste jugar béisbol profesional? No, la verdad nunca me imaginé estar así a donde estoy ahora. Y más era como de que pues, está mi papá, también quiero hacer lo que hace él, pero hasta ahí nunca, nunca hasta ahora, hasta donde estoy. Vienes de una zona de México muy béisbolera que es el estado de Veracruz. Ahí ha sido un semillero de grandes béisbolistas que ha dado México. Sí, la verdad hay mucho talento, hay mucho talento en Veracruz, nada más que pues la verdad no hay mucho apoyo, pero pues gracias a Dios mi papá pudieron darme lo poquito que pudieron y pues salimos adelante. ¿Hubo esa posibilidad Luis, una posibilidad de que aparte de jugar béisbol hayas practicado otro deporte o de que te hayas inclinado a lo mejor Luis Santos en los tiburones rojos de la Veracruz? No sé, en aquella época algo así. Sí, hubo un momento que le dije a mi papá, sabes qué, ya no quiero más béisbol y sí hubo como unos, casi un año que estuve practicando fútbol y pues ya fue después de que hubo como una, como un relajo así entre compañeros de trabajo de mi papá y pues me tocó un turno y me poncharon. Y ya me acuerdo de que no, sabes qué, me enojé y quiero practicar de nuevo porque no quiero que me poniese ese tipo otra vez más. Y fue como regresé otra vez al béisbol, pero pues fue un tramito de fútbol nada más. ¿El nombre de tu señor padre y qué posición jugaba? Eh, 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 se llama Luis Ángel Santos Mora y juega shortstop, bueno, jugaba shortstop. Perfecto, entonces pudiéramos decir que tu papá fue inspiración y fue para ti un ejemplo para que te adentraras a este deporte. Sí, sí, eh, en realidad yo de, pues de Chiquillo quería ser pitcher, quería ser pitcher y, y pues como él fue shortstop, no, tú vas a hacer shortstop en una base, vas a hacer infil. Digo, no, quiero hacer off-field y me decía, no, va a ser aburrido para allá atrás, te van uno, dos plays, por mucho. No, pues catcher y ya fue como un momento que fue catcher con unos tres años y hasta ahí, sabes qué, ya vas a hacer shortstop y ya me quedé infil. ¿Llegaste entonces a ser pitcher en algún momento de tu carrera? Sí, pitchaba poquito nada más, de repente en la liguilla, pero pues así pitcher, pitcher, no. ¿Y cuál era tu, tu lanzamiento favorito o tu especialidad? Pues tirar duro, nada más. Poncharlo. Sí. Luis, disfrutas mucho el hecho de que, como te comento, de que tu padre haya sido una, una influencia para ti. ¿Disfrutas mucho el estar en un partido dentro del infil? ¿Por qué te, por qué, aparte de esa influencia de tu papá, por qué más te inclinaste por el lado de ser un infil? Ah, infil y más shortstop fue porque, no sé, siento que es más divertido, siento que hay como que más chispa, como que tienes más espacio para hacer cualquier movimiento y poder sacar el lado. En cambio de, pues, tercera, es más como que reacción, más corto. Y en segunda, pues hay un espacio más chico, pero sí, el shortstop siento que es como que tienes ese espacio para hacer lo que tú quieras. Y, por ejemplo, ya que estás jugando en el campo corto, debes de tener, obviamente, mucha concentración, mucha visión y mucho enfoque, sobre todo para las jugadas de doble play. Sí, sí, claro. Pues, trato como de que, de anticipar todo para, a la hora que llegues a esa jugada, no estar apurado de que si llego tarde o llego muy temprano y no pasarme así. Ahorita, Luis, tienes 21, 21 años de edad, eres un joven, como lo comenté en un principio, una realidad ya para los Águilas de Mexicali. Llegaste aquí en Mexicali en 2019, pero antes, en 2017, fuiste firmado para los Yankees de Nueva York. O sea, Yankees de Nueva York, ¿cómo te cayó a ti esa noticia de estar en esa organización? Pues, muy bien, muy bien. La verdad, te soy sincero, cuando yo empecé que firmé con Sultanes, no, como que no tenía esa idea de que, pues, firmas primero en México y después vas a Estados Unidos. Era como que ya firmé en México y, pues, ya, ahí me quedo. Nunca tenía eso y, pues, yo preguntaba a los compañeros de que cuánto tiempo tenían en la academia, que para firmarlos para el otro lado. Y me decían, no, que tenemos dos años, tres años. Y entonces yo decía como que, ah, el tiempo se me va a pasar o qué va a pasar conmigo. Y entonces pasó de que un lapso de que un año y me fue súper bien ese mismo año. Y ya cuando me dicen al siguiente año, ¿sabes qué? Vienes a pretemporada a consultarme. Pasó eso, jugué unos cuantos juegos y fue cuando llegó la firma. Llegó esa firma, ese momento anhelado, donde estás con una organización ya profesional. El hecho de, pues, de sacrificar tu niñez, de sacrificar sobre todo tu juventud. Y cuando ya viste que esto iba más en serio que como un juego, que ya era parte de tu vida profesional, ¿qué sacrificios implicó para ti el hecho de enfocarte al 100%? Pues, más que nada, pues, no veía tanto a mis papás eso. O sea, ya como de que desde chiquito tienes que andar, tenía que andar solo. Y, pues, nada, normal. Yo digo que es normal. ¿La cuestión de novia, amigos, ese renglón de tu vida no te afectó tanto? Pues, la verdad, así, yo diría que no, pues, como siempre me acostumbré a andar solo y eso, como que, pues, no. Siempre eran mi familia y, pues, de que yo me iba y, pues, nada más era, papá, ¿cómo estás? Esto, pum, y ya. A lo que tenía que ir era como que vas a entrenar, haces otras cosas y, pum, descansas así, como una cadena. No tenía tiempo. Algo que has mostrado y ahorita quiero resaltarlo para todos nuestros amigos televidentes, el hecho del enfoque, el hecho del enfoque de la disciplina, se ve que eres un joven muy enfocado y, sobre todo, que sabes a dónde quieres llegar. Claro, este, pues, como te digo, como que quiero esa oportunidad y, pues, como que tengo que trabajar en ella. Y, una vez que me la den, pues, como te diré, pues, seguir ahí, 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 insistiendo para que, pues, no te quiten esa oportunidad. Llegaste a Mexicali, como te lo comentaba, en 2019 te encontraste con grandes compañeros como Fabricio Macías, como el buen este Rafael Franco, que también es parte de tu, de la camada de esos jugadores talentosos cachanillas. Fue al principio una temporada en donde quizás no viste acción, mucha acción, entrabas en momentos clave del partido, sin embargo, en la temporada pasada, 2020, 2021, se te dio esa gran oportunidad y vaya que la aprovechaste. Sí, claro, estaba esperando esa oportunidad, ya estaba como que muy ansioso. Como dirían por allá, me picaban los pies ya por entrar y, pues, pues, gracias a Dios se dio. Y, pues, esperamos este año que sea igual. Sí, te convertiste en uno de los consentidos de la afición cachanillas, sobre todo el hecho de estar haciendo llave con Dani Castro en las paradas cortas para las jugadas de doble matanza, como lo comento, pues, te viste, la verdad, muy talentoso. Sí, sí, me fue bien, gracias a Dios. Estuve bien con Dani ahí y, pues, como comentas de la afición, pues, ya quiero que me toque ahora, ahora que hay bastante gente y que, pues, escuchar, que venga uno al turno y venga el ruido. Exactamente, de hecho, como lo comentas, el año pasado, pues, desafortunadamente no tuvimos afición. ¿Lo sentiste? ¿Sentías esa ausencia de él en el momento de estar en el terreno? Sí, la verdad, sí, como que esperaba, como que había el batazo a la hora cero o la jugada a la hora cero, sabe, como que no había ese, ah, y, pues, ahora lo he notado y, como que, sí, la afición se pone, pues, fuerte cuando está algo tenso y eso es lo bueno. ¿Qué piensas, Luis? ¿Qué piensas Luis Santos de la, de la afición de los Águilas de Mexicali? ¿Cómo, cómo percibes a esta afición? Ah, me encanta, a mí me encanta, me encanta porque soy de esos de que cuando estoy en, en la jugada o en el momento apretado, que, que venga más, como que, se podría decir, esa presión y, pues, yo siento que como que más sale, más fluido sale. Es la conexión mágica que existe entre, entre el pelotero y... Se siente rico, eso, sabroso. Efectivamente, y sobre todo, me imagino que el equipo visitante también lo siente, ¿no? Sí, sí, yo siento que, pues, para ellos, pues, se intimidan, pues, y para nosotros, como que nos da más para arriba. Los alientan. Sí. Luis, el año pasado hubo una persona, un coach que particularmente te apoyó mucho, es un campo corto de... Que incluso vistió la casaca de Los Águilas de Mexicali y también de otros equipos. Se trata de Gil Velázquez. ¿Cómo, cómo fue esa influencia de Gil Velázquez para ti, sobre todo, ese conocimiento que te, que te comparten? Eh, Gil, pues, la verdad, se extraña aquí, se extraña. Quisiera volverlo a tener ahora, este año, porque, pues, trabajamos demasiado. Demasiado, demasiado eran, veníamos aquí al estadio tres horas antes de un juego y nos llevamos a las jaulas a practicar, a practicar, a practicar. Eso era siempre, cada juego siempre práctica de dos a una hora, siempre. Y, pues, sí, me ayudó mucho, la verdad. Muy bien, y el hecho de compartir el dagado, de compartir el clubhouse con Dani Castro, con Javier Salazar, con Héctor Hernández, que son infielders consolidados en el Club Águilas y en la Liga Arco Mexicano del Pacífico, ¿qué les has aprendido a cada uno de ellos? Pues, la verdad, a Dani, a Sally, les he aprendido bastante, eh, tanto como dentro, como, como fuera del terreno. Sí, eh, pues, estando dentro del dogout, siempre de que, hey, vengan acá, si van a jugar uno con el otro, sabes que vamos a hacer esto, quiero un doble play aquí, o así. Siempre que tenemos conexión. Bueno, eh, vamos a regresar, vamos a un corte comercial, pero vamos a seguir platicando con nuestro gran amigo, el tremendísimo Luis Santos para Los Águilas TV. Más adelante, en Los Águilas TV. Estamos en Extraíring, la entrada número 11. Se prepara el hombre, viene con el violín y a la pelota, va a dejarlo al carril central. Lo van a mandar a Juárez, muy corto, se cae Santos. Y como puede, Santos regresa a la antesala y el hombre está lesionado. Se cae Santos al momento de dar la vuelta por la antesala. Ahí está Luis Santos con problemas y sale la asistencia médica. ¡Gracias! 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 Oye, ¿ya enviaste tu mensaje, la respuesta correcta de la trivia emplumada? Es momento de enviarla al 686-305-1082 por WhatsApp para que te puedas ganar este par de vasos de Tecate y 4 boletos para venir a ver a Los Águilas de Mexicali en el Nido de Los Águilas. Continuamos, Los Águilas TV. ¡Suscríbete al canal! El béisbol es una explosión de energía. 90 millas en un solo lanzamiento. 90 pies en solo 4 segundos. Millones de almas desbordando de alegría. Durante 75 años, hemos llenado de pasión el corazón de millones de aficionados con béisbol de alta calidad. Hoy la energía de nuestra gente nos incita a seguir evolucionando. Hoy el rey de los deportes llega a donde merece estar. Hoy somos Liga Arco Mexicana del Pacífico. Arco, la gasolina que llegó a cambiar el juego. Llega Arco Mexicana del Pacífico. Continuamos en Los Águilas TV. Continuamos platicando con Luis Santos para Los Águilas TV. Le comentaba a Luis Santos también fuera del aire sus habilidades para correr las bases. ¿Qué barbaro? Tiene una capacidad de convertir un batazo hasta en triple con la gran velocidad que tiene. Sí, sí, claro. Pues la cosa es de que tú una vez golpeando esa pelota, ya no eres bateador, eres corredor y pues a correr esas bases. Siempre tu objetivo, me imagino, envasándote es anotar, ¿verdad? Sí, 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 o sea, mi objetivo es como que estar en la mejor posición para que el compañero que viene me traiga. Luis, ¿quién se pudiera decir, aparte de tu papá, algún jugador, algún campo corto o segunda base o tercera base dentro de México que admires? Y también dentro del béisbol de grandes líneas, ¿quiénes han sido esos personajes que dices, yo quiero ser mejor que él o como él? Pues cuando estaba en Sultanes con Walter. ¿Walter Ibarra? Sí, cuando estaba en Sultanes yo decía, juega bastante bien y me gusta cómo juega. Y ahorita, ¿cómo la ves que lo enfrentas? ¿Se toca enfrentarlo? Pues sí, pues yo siento que, pues no es diferente, pero pues sí, sigue siendo mi jugador favorito de aquí de México. Y pues cuando lo veo lo saludo, todo bien. Y pues igual me tomo fotos. ¿Y qué pasa cuando Walter Ibarra está en primera base y de repente intento de robo, tira carrillo y lo prendes en segunda? No, no, para la costilla y el guantazo de una vez. Ahí sí que, ahí sí que no, sin piedad, ¿no? Perfecto Luis, bueno. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de esa gran temporada que tuviste, como lo comentaba. Fueron resultados con el bat, fueron resultados también a la defensiva y con el corrido de bases muy importante. ¿Qué versión podemos esperar de Luis Santos para esta 2021-2022? Pues la verdad, la verdad, vengo a mejorar eso, a todo eso que pasó, vengo con cositas pequeñas que haya fallado yo, pues que ya no pasen y pues a seguir dándole con el bate, pues adelante. Y de los Águilas de Mexicali, ¿cómo es el equipo, cómo es el plantel y sobre todo qué esperas de este equipo? Pues los, pues, Bronx, veo que nos tiene, pues todos bien, nos habla bien, todos los compañeros están mejor que el año pasado, o sea, ya no hay como que están ahí todos amontonados, sin decir nada. Y hay como que más ánimo ahí en el dugout y pues lo miro bien. Cuando termina un juego, Luis, y sobre todo si es una victoria, ¿cómo se vive el ambiente en el clubhouse previo y también al final del juego? Pues música, se pone a bailar algunos y así, todos diciéndonos chistes, o sea, tratar de disfrutar la victoria. En las giras, cuando sales con el equipo, ¿quién es tu roomie? ¿Con quién te toca compartir cuartos? Bueno, pues ahorita no, no he ido ni una. Ah, bueno, no, 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 pero el año pasado. Ah, el año pasado era la viejita Hernández. Con la vieja Hernández, me imagino que debe ser una risa, sí, más risas. Sí, bastante. Perfecto. Bueno, amigos de Los Águilas TV, tenemos este VAT. Este VAT muy especial y te voy a pedir de favor, si nos echas la mano para firmarlo. Este VAT lo vamos a estar regalando ya en su momento. Vamos a decir las bases de cómo la persona ganadora va a ser acreedor a este gran premio por parte de Los Águilas TV. Así que Luis, agradezco mucho el gesto y el detalle por tu firma. Perfectísimo, aquí está la firma estampada Luis Santos y también está firmada por otros compañeros, amigos de Los Águilas de Mexicali. Luis, pues prácticamente desearte el mejor de los éxitos, insisto y reitero, un joven disciplinado, talentoso y sobre todo que conoce el rumbo, hacia dónde quiere llegar. Te deseamos la mejor de las temporadas con Los Águilas de Mexicali y que contribuyas mucho a la causa del club emplumado. Sí, muchas gracias. A tus órdenes las palabras de Luis Santos, infielder, campo corto de Los Águilas de Mexicali. Los Águilas de Mexicali volaron por segunda ocasión a Hermosillo Sonora, por segunda ocasión en esta temporada, para medirse al equipo naranja. Hay que recordar que Los Águilas tropezaron en el juego inaugural, ocho carreras por cero. Pero sería otra historia cuando en el primero de la serie, David Reyes consiguió su segunda victoria en forma consecutiva. Segunda victoria fuera del nido de Los Águilas. Ahí fue la presentación de Winton Bernard, que el primer turno, colocado como primero en el orden, conectó cuadrangular por todo el jardín izquierdo. Esta es la segunda vez que lo hace Winton Bernard. Hay que recordar que contra Los Águilas de Mexicali en la presentación en la Liga Arco Mexicana del Pacífico de los Sultanes de Monterrey, ahí conectó cuadrangular Winton Bernard, que después se fue a la pelota dominicana, le fue muy bien. Tanto así que los Rockies de Colorado lo firmaron y lo llevaron a jugar hasta AAA en esta temporada. Está de regreso con Los Águilas de Mexicali, está de regreso a la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Javier Salazar sigue mandando corredores a home. Es el líder de carreras producidas por parte de Los Águilas de Mexicali. Produjo dos más. Javier Salazar ahora está metido entre los mejores de la liga. Una destacada labor del pichón de relevo de Los Águilas. Mantuvieron la ventaja cinco carreras por dos. Fue genial. Los chicos vinieron a jugar bien en Humber CIO y tenemos que mantener el movimiento y seguir esto con Wasabi. Pero yo estaba muy contento con la forma que los chicos jugaron. Es tomó un tiempo. Los chicos acabaron en las finales, así que no tenían la oportunidad de ganar los at-bats que querían. Y ahora los chicos están empezando a encontrar el ritmo y estamos empezando a jugar mejor. Así que, ya sabes, estoy esperando a ver a estos chicos salir cada noche y jugar muy duro y dar su todo. En el segundo de la serie, Bronswell Patrick entrega la pelota a Jesús Manuel Chávez, el del kilómetro 43. Y le corresponde con una muy buena salida la primera apertura en su carrera de la Liga Arco Mexicana en el Pacífico. Y le dio la oportunidad para que Los Águilas de Mexicali se llevaran la victoria. Atacaron tempranito los Águilas de Mexicali y Jorge Carrillo fue parte fundamental al conectar un cuadrangular con la caja llena. Antes, Leandro Castro había conectado a un sencillo también productor de una carrera. Le estaban ganando ya al pitcher del año de la temporada anterior, Juan Pablo Ramas, quien los había vencido en el juego inaugural cinco carreras por cero. Pero los naranjeros de Hermosillos fueron acercándose poco a poco, aprovecharon y pichó de relevo. Y en esa octava entrada, anotan las carreras suficientes para mandar el juego a extra inning. Pero a la décima entrada llegó el héroe cuadrangular de Bernieras, que estaba ya en la receptoría desde una entrada anterior. Cuadrangular solitario sobre el líder de Juegos Salvados, Fernando Salas, le da la victoria a los Águilas de Mexicali, viniendo de atrás. Poco a poco se ha ido demostrando el bateo y el equipo y la calidad que tenemos y contentos por eso, ¿no? Como dices, qué bueno que se daba el resultado en el individual, pero más que nada lo buscamos en lo colectivo y gracias a eso se pudo hacer en esta serie. En base al trabajo que hemos hecho, ya sea con el manager, con el coach de los catchers, hemos hecho un buen trabajo con Jorge Carrillo también en poder llevar el juego desde el principio hasta el final del juego. Y yo pienso que el trabajo se ha ido demostrando en los resultados. A lo mejor en el bateo hemos debido un poco, pero con el picheo, año con año, sabemos que Águilas es el equipo a vencer en el picheo. Estar en un bache, estar perdiendo y perdiendo no es fácil, en lo anímico, pero conscientes del equipo que tenemos, de la calidad que tenemos, del bateo, del picheo, en el cuerpo técnico, saber lo que tenemos, saber lo que tenemos es lo que nos da hacia adelante para poder seguir peleando y poder seguir haciendo las cosas y como lo ve la gente, se están dando en estos últimos juegos. Ahora sí que todo béisbolista tiene que estar listo y más que nada le tiene que gustar estar en esas situaciones, que en el momento de la séptima en adelante, en momentos claves, jugadas claves, nos tiene que gustar, porque ahí es donde podemos mostrar nuestra calidad y más que nada como equipo, como lo somos Águilas Mexicali. La victoria se la llevó el relevo, la primera en Liga Arco Mexicana del Pacífico, Roque Gutiérrez. Ahí, el segundo salvamento de Jake Sánchez en la serie. Sí, la verdad, gracias a Dios, dimos la vuelta a esa racha que estuvimos, contra un gran equipo que es Hermosillo, y pues a gusto estar en la casa de nuevo. No, la verdad, al 100, la verdad, gracias a Dios, el trabajo que hacemos aquí con los trenes, los físicos, y pues todo de preparación y está dando sus frutos. No, pues la verdad es seguir y pues, por ser honesto, el récord es mi meta, tener el récord de la Liga y pues sigue subiendo esa lista de la historia también en la Liga. Que siguen apoyando a nosotros en las buenas y malas, esto es el béisbol nunca sabe quién va a ganar y siempre estamos dando al 100, nomás ocupamos el apoyo de ustedes al 100 siempre. Sonora, un fuerte batazo de Carrillo, sólido para Jardín Izquierdo, la bola va para atrás, para atrás, para atrás, con las bases llenas Jorge Carrillo para la calle, pone 5 a 0 a los Águilas adelante en la primera entrada. Mucha satisfacción porque hemos trabajado duro, hemos trabajado muy duro, no se nos daban los resultados y por fin, por fin se pudo ajustar la defensa, el picheo y el bateo al mismo tiempo y se dio el resultado. Entonces ahora hay que trabajar más duro, ya encontramos ese pasito para poder terminar bien la primera vuelta. Yo sé que suena como muy sencillo, pero cuando todos los días las cosas no te están saliendo bien, es muy fácil irse por el lado fácil de la negatividad y empezar a dudarse uno del otro y empezar a buscar el por qué. Entonces ya la mayoría de nosotros tenemos experiencia y pudimos mantener el equipo cerrado, aunque no estuvieran saliendo las cosas y ahora se está dando el resultado, entonces como te mencioné hay que terminar bien la primera vuelta con ahora que los resultados los estamos obteniendo. Bueno, pues ahorita ya mucho mejor, mucho mejor. Tuvimos una, empezamos un poco lento, todo el mundo se sabe y la mayoría de nosotros, puedes buscar demasiadas excusas del por qué, cansancio, rutina, lo que tú busques, los viajes, pero se ha estado trabajando, nunca estábamos ahí sin hacer nada, se ha estado trabajando y ahí están cliqueando un poquito las cosas, en lo personal para mí y pues ahora sí que desde aquí empezar, ahí viene lo mejor que es noviembre, diciembre, y mantener ese mismo paso para seguir aportando al equipo. ¿Cómo ha sido un día? Sí, ha sido un poco difícil, la verdad, no te voy a mentir, ¿por qué? Porque todos estábamos batallando al mismo tiempo en nuestras áreas y los pitches estaban cometiendo algunos errores, entonces yo tenía que encontrar manera de cómo tratar de minimizar esos errores y los resultados negativos, pero como se vio en Hermosillo, se cliquearon un poquito mejor las cosas, entonces en sí mi trabajo se facilitó, pero se ejecutó el plan que teníamos y esa va a seguir siendo la mentalidad de los planes que tenemos. Sí, muchas gracias, muchas gracias a la afición a Cachanía por el apoyo, estuvieron aquí, ahora sí que los que no son villamelones, ahora que se dice, cuando no estaban los resultados, había gente y ahora que estamos en los resultados, sé que la gente va a salir ahora a apoyarnos aún más y para poder disfrutar más los triunfos. Para el juego número 3, los águilas tenían la oportunidad por primera vez en la temporada de conseguir una barrida, ¿y quién era el que iba a saltar a la loma? El pitcher número 1 de la rotación, Miguel Peña, que también ya había enfrentado a los naranjeros en el juego inaugural y que había caído, era el tiempo de la venganza, de la venganza deportiva y salió inspirado Miguel Peña para llevarse la victoria, la primera en la temporada para él y los águilas consiguieron la barrida, pero otra vez los emplumados anotaron cuatro carreras en la primera entrada, par de producciones por parte de Mustelier, otras dos por parte de Jorge Carrillo y con estas cuatro carreras en la primera entrada, los águilas llegaron a anotar diez veces en un primer inning en toda la serie. Buen trabajo, buena reacción también de Enrique Burgos que había fallado un día antes retirando en tres y el tercer salvamento de Jake Sánchez para llevarse la victoria, cuatro carreras por dos. El jugador de la serie sin duda, Jake Sánchez salvando los tres juegos, Javier Salazar, también con varias carreras producidas y varias jugadas defensivas en las paradas cortas. Los águilas de Mexicali después de ser barridos en casa, en el nido de los águilas en contra de los yaquis de Ciudad Obregón, sacaron la escoba contra los naranjeros de Hermosillo y no solo eso, sino que salieron de una novena posición y se colocaron en un buen lugar dentro del estadio. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿ya enviaste tu mensaje, la respuesta correcta de la trivia emplumada? Es momento de enviarla al 686-305-1082 por WhatsApp para que te puedas ganar este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para venir a ver a los águilas de Mexicali en el nido de los águilas. Continuamos. Los Águilas TV. Los Águilas TV. Los Águilas TV. Los Águilas TV. Continuamos en Los Águilas TV. Los Águilas de Mexicali reciben a los algodoneros de Guasave. Guasave venía de barrer la serie completa contra los venados de Mazatlán allá en el puerto. Y es momento de escuchar las palabras del manager del equipo visitante, Oscar Robles. Bien, primeramente, un gusto estar en Tierras Cachanillas, donde en realidad tenemos muy gratos recuerdos. Sí, como dices, un arranque de temporada muy buena para nosotros. Sabemos que es una temporada corta, pero a la vez tenemos que seguir con buen ritmo para tratar de poder aspirar a un boleto en playoff. Sí, la verdad que los muchachos los he felicitado prácticamente toda la temporada por la actitud, por el deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Y pues es un equipo joven que viene haciendo las cosas muy bien. La verdad estoy muy agradecido con ellos, muy encantado a cómo se ha portado el grupo hasta ahorita, ¿verdad? Y pues hay que seguir por el mismo camino para tratar de, te vuelvo a repetir, de terminar fuerte y poder aspirar a un playoff, como te dije anteriormente. Pues es lo interesante de esto, ¿no? Uno ahora como manager del equipo sigue aprendiendo. El béisbol te va diciendo más o menos lo que tienes que hacer, lo que tienes que decirle a los muchachos, la motivación adecuada que deben de tener ellos. Y pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como dices, tenemos jugadores jóvenes, pero también veteranos que son los líderes dentro y fuera del terreno del juego. Y eso siempre será una parte fundamental, ¿no? En cualquier equipo para poder tener un grupo sano, más que nada, ¿no? Sabemos que es un equipo con mucha experiencia, viendo el roster de ellos, la mayoría de ellos han jugado finales, han jugado playoff. Entonces es un equipo que está muy bien compactado, ¿no? En todas las filas. Hay que jugar el béisbol, hay que venir ahora aquí a Mexicali, sabemos que no es una plaza fácil para venir. Pero te digo, nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros, en seguir jugando el béisbol como debe ser, con los fundamentos. Y pues el que sin duda va a salir ganando aquí serán los aficionados, ¿no? Que yo sé que vendrán a apoyar a su equipo favorito. Es momento de conocer al rival, uno de los bates más encendidos de los algodoneros de Guasave. Jesse Castillo, quien tiene el rol de designado por el pitcher o cubriendo la antesala. Es momento de escuchar lo que nos dijo previo a esta serie. Sí, la verdad que sí, muy contentos por el accionar que ha tenido el equipo en estas primeras semanas. Realmente teníamos mentalizados de poder mantener esa consistencia que mostramos la temporada pasada. Y pues ahí están los resultados, ¿no? Ojalá Dios quiera que este fin de semana aquí en la frontera podamos seguir siendo productivos, podamos seguir con esa consistencia y sobre todo ganando juegos para podernos mantener en los primeros lugares. En lo personal, pues realmente muy feliz, ¿no? Por otra temporada más en la liga, regresar aquí a casa a Mexicali y sobre todo poder mantener el mismo ritmo que hemos acarreado en los últimos años, ¿no? Mira, más que nada yo creo que la clave es que los mismos muchachos vean que uno como veterano sale a partirse el alma todos los días, ¿no? Que vean la entrega que uno tiene en el terreno de juego y sobre todo el respetar al aficionado, ¿no? Que independientemente sea en casa, sea en gira, hace el esfuerzo grande para poder venir a un estadio a ver un digno espectáculo y a nosotros no nos queda más que entregarnos en cuerpo y alma para poder sacar primeramente el resultado y segunda para poder brindar un buen espectáculo, ¿no? Yo creo que esa es la clave que uno como veterano le transmite a los jóvenes y ha sido el éxito de esta temporada, ¿no? Después de una lesión muy difícil que viví hace dos años, que prácticamente me marginaba del béisbol profesional, nos mentalizamos en tratar de regresar y no nada más de regresar para poder terminar una carrera, sino regresar y poder mantener un buen nivel que habíamos dejado antes de la lesión y yo creo que eso es lo que nos tiene en este momento muy motivados para poder tener un buen inicio de temporada. Sí, mira, los dos equipos venimos de barrera y de series importantes, sobre todo son equipos en el caso de Mexicali que están tratando de luchar por llegar a los primeros planos y nosotros tratar de mantenernos entre los primeros lugares, ¿no? Yo creo que va a ser una serie muy intensa y esperemos Dios mediante poderles, te repito, dar un buen espectáculo a toda la gente. En el primero de la serie, la visita, se llevó la victoria 11 carreras por 3. Lo destacable de este encuentro, lo notorio fue que vimos en la octava entrada lanzar a John del Campo, subiendo por primera vez en su carrera a la Loma de los Disparos. Bueno, pues vuelve a su posición natural, donde ha estado jugando entre tercera y segunda base en las ligas menores de Cincinnati, el cachanilla Víctor Ruiz. Y ahora lanzamiento, un elevado de Miguel Guzmán, el jardinero izquierdo está dominado. Jonathan del Campo, valiosa intervención, voluntarioso, tratando de ayudar al equipo donde lo necesite Águila, lo necesitan en la Loma. La gerencia de los Águilas de Mexicali realizó movimientos previo al segundo de la serie. Trajeron a un brazo nuevo Yair Lozoya y nos tiene estas palabras. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. La verdad me siento muy contento, con muchas ganas de ayudar al equipo y volver a portar esta playera, porque para mí es un orgullo portar esta playera de Águilas de Mexicali y representar a este ciudad. Y muy contento, es mucho sacrificio traer esta playera. La verdad, estaba regresar aquí a este estadio con toda la afición, me sentí un poco nervioso, pero es parte del proceso, es parte de uno de jugar y la verdad me sentía muy bien. Volver a estar ahí en la Loma, escuchando a los aficionados, me sentía confiado con la adrenalina al 100%, y lo bueno es que salimos con la victoria y que pude ayudar al equipo. Es momento de hablar de la ofensiva de los Águilas de Mexicali. Primero el batazo de tres carreras de Winton Bernard, el hombre que está cumpliendo el rol de primero en la alineación, después Alex Lidi con un cuadrangular solitario, después Leo Eras hacía una atrapada en la pradera derecha que frenaba a los algodoneros de Guasave en su intento a regresar al marcador. En ese momento el marcador iba cuatro carreras por una. Después el niño de Tecata, el mismo Leo Eras, conectaría cuadrangular solitario. Para finiquitar el marcador final, cinco carreras a una, llevándose la victoria de los Águilas de Mexicali y empatando la serie, Orgullo Cachanilla. Gran noche para el equipo emplumado, Leo, la victoria, empata en la serie. ¿Qué significa esta victoria contra los algodoneros? Bueno, primeramente, muy agradecidos con Dios. Sabemos que no es el empiezo que hubiéramos querido. Estamos peleando para eso. Ustedes se merecen mucho y se merecen más. Es una afición de verdad de primer nivel. Muchas gracias porque a pesar de todo aquí están apoyándonos. Y bueno, gracias a Dios, se dio la victoria el día de hoy. Leo, ¿qué pasó por tu cabeza con ese lance, con estrellarte contra la barda? Donde si caía la pelota era un momento importante para la visita. ¿Qué pasó por tu cabeza al momento de hacer esta atrapada? Sí, ahorita estamos jugando a ganar al 100% y si no es bateando, se tiene que hacer a la defensiva. Algo tenemos que hacer para ayudar al equipo. Sabemos que los pitchers dependen de los que están atrás de ellos y bueno, hay que darlo todo. Y como lo repito, vamos a dar el 100% para tratar de sacar ese resultado y que ustedes sigan viniendo a apoyarnos aquí. Mañana van por la serie, Béisbol Bajo el Sol. Dale un mensaje a la afición que nos vendrá a apoyar el día de mañana en el nido. Está de más decir que vengan y nos apoyen porque lo han hecho. Es algo que sobra aquí y nada más los esperamos el día de mañana. Vamos a darlo todo, vamos a seguir jugando al 100% y muchas gracias por apoyarnos de verdad de corazón. Dios los bendiga y aquí los esperamos mañana. Palabras de Leo Veras, el MVP de esta noche. ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Vamos, Águilas! Los Águilas de Mexicali saltaban en búsqueda de la serie Orgullo Cachanilla, pero los emplumados no vieron fortuna. Cayeron en el tercero ante Wasabe, 11 carreras por dos. Hay que destacar el primer imparable carrera producida de Gilberto Vizcarra, que cubrió el rol de receptor por una gran amplia parte del encuentro. La verdad me siento muy contento, me siento muy contento otra vez de estar aquí. Ya es mi segundo año, igual vinimos con el mismo plan de seguir trabajando y poder ayudar al equipo en lo que se pueda. Estoy muy emocionado, la verdad. Estaba muy nervioso a la hora de batear, pero gracias a Dios hicieron los resultados de estos dos turnos y pues que vengan más. Empezamos este año, desde febrero empezamos trabajando con una meta y mi meta era tener un poquito más de acción este año aquí con Águilas. Gracias a Dios pues hoy me tocó la oportunidad y la pudimos aprovechar bien. Estoy muy contento, la verdad, bien agradecido con ellos por todo el apoyo que me están dando ahorita y pues nunca me han dejado solo y pues todo esto por ellos. Amigos de Los Águilas TV, ¿les gustaría ganarse este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para ver a Los Águilas de Mexicali en el nido? Es muy sencillo, participa en la siguiente Trivia Emplumada. Vamos con ella. Vamos con ella. Entonces envía la respuesta correcta por WhatsApp al 686-305-1082 y tendrás la posibilidad de llevarte este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para venir a ver a Los Águilas de Mexicali en el nido de Los Águilas. Pues participa ya. Continuamos. Los Águilas TV. Lo pediste y está de regreso. El Diablo Big Angus Burger. Con carne 100% blacán, rodajas de jalapeño, jalapeños empanizado, tocino y salsa habanera. Cae en la tentación con el regreso de El Diablo Big Angus Burger. Solo en Carl's Jr. Grupo Dagal cumple 90 años. Somos parte de la historia y desarrollo de nuestra región. Al ser una empresa orgullosamente cachanilla, agradecemos a todos los que conforman la familia Dagal. Colaboradores, clientes y proveedores por su confianza, apoyo y por permitirnos crecer juntos. Dagal, siempre contigo. Continuamos en Los Águilas TV. Bien, Los Águilas de Mexicali anuncian movimientos dentro de su roster, específicamente en el plantel de lanzadores. Con el fin, precisamente, de reforzar el staff de relevistas, Los Águilas de Mexicali realizan un movimiento con Los Charros de Jalisco, en el cual adquieren al pitcher derecho Jesús Cruz, con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas, con los Cardenales de San Luis. En el verano pasado estuvo en AAA con los Red Beers de Memphis, donde registró una efectividad 3.06. Llega también Freddy Quintero, un hombre que tiene experiencia con los Calleros de Los Mochis, Venados de Mazatlán, Sultanes de Monterrey, Charro de Jalisco y ahora viene con el equipo de Los Águilas de Mexicali. Quien se va al plantel de Jalisco, se va Felipe Arredondo y el pitcher derecho Javier Iván Solano Acuña. El Club Águilas de Mexicali agradece el profesionalismo y la entrega de Javier Solano Acuña con el uniforme de Los Emplumados durante todo, todo este tiempo, deseándole mucho éxito con su nuevo equipo. Muy bien amigos, los invitamos a seguir el Vuelo de Los Águilas allá en gira por Mazatlán, recuerden seguirlo a través de la 910 Radio Mexicana en Audiorama y también a través de Sky Sports. Gracias, hasta la próxima. Vuelo de Los Águilas de Mexicali.